Lectura espiritual para el sábado de la undécima semana del tiempo ordinario Del tratado de San Cipriano, Obispo y Mártir, sobre la oración del Señor No es de extrañar, queridos hermanos, que la oración que nos enseñó Dios con su magisterio Resuma todas nuestras peticiones en tan breves y saludables palabras Esto ya había sido predicho anticipadamente por el profeta Isaías Cuando lleno de Espíritu Santo, habló de la piedad y la majestad de Dios diciendo Palabra que acaba y abrevia en justicia Porque Dios abreviará su palabra en todo el orbe de la tierra Cuando vino Aquel que es la palabra de Dios en persona a nuestro Señor Jesucristo Para reunir a todos, sabios e ignorantes Y para enseñar a todos, sin distinción de sexo o edad, el camino de salvación Quiso resumir en un sublime compendio todas las enseñanzas Para no sobrecargar la memoria de los que aprendían su doctrina celestial Y para que aprendiesen con facilidad lo elemental de la fe cristiana Y así, al enseñar en qué consiste la vida eterna Nos resumió el misterio de esta vida en estas palabras tan breves y llenas de divina grandiosidad Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, único Dios verdadero Y a tu enviado, Jesucristo Asimismo, al discernir los primeros y más importantes mandamientos de la ley y los profetas Dice Escucha Israel El Señor Dios nuestro es el único Señor Y Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Este es el primero El segundo parecido a este es Amarás a tu prójimo como a ti mismo Estos dos mandamientos son el fundamento de toda la ley y los profetas Y también Todo cuanto queréis que os hagan los demás Hacedselo igualmente vosotros A esto se reducen la ley y los profetas Además Dios nos enseñó a orar no sólo con palabras Sino también con hechos Ya que Él oraba con frecuencia Mostrando con el testimonio de su ejemplo ¿Cuál ha de ser nuestra conducta en este aspecto? Leemos en efecto Jesús se retiraba a parajes solitarios para entregarse a la oración Y también Se retiró a la montaña para orar Y pasó toda la noche haciendo oración a Dios El Señor cuando oraba no pedía por sí mismo ¿Qué podía pedir por sí mismo si Él era inocente? Sino por nuestros pecados Como lo declara con aquellas palabras que dirige a Pedro Satanás os busca Para zarandearos como el trigo en la criba Pero yo he rogado por ti Para que no se apague tu fe Y luego ruega al Padre por todos diciendo Yo te ruego no sólo por estos Sino por todos los que gracias a su palabra Han de creer en mí Para que todos sean uno Para que así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti Sean ellos una cosa en nosotros Gran benignidad y bondad la de Dios para nuestra salvación No contento con redimirnos con su sangre Ruega también por nosotros Pero atendamos cuál es el deseo de Cristo Expresado en su oración Que así como el Padre y el Hijo son una misma cosa Así también nosotros imitemos esta unidad